El Gobierno está centrándose en recortes de impuestos o de ingresos en los cargos regulados en el sistema eléctrico. Y esa no es la solución al problema. Eso nos empobrece como país. Tenemos menos recursos, por tanto, para pagar la sanidad, la educación o la dependencia. No se está incidiendo apenas en el margen de beneficio de las eléctricas, que es donde tendría que incidir el Gobierno. Por un lado, un impuesto inmediato a las grandes eléctricas. Por otro lado, entrar en la tarifa semirregulada, por ejemplo, planteando que la inmensa mayoría de familias pueda tener una tarifa regulada bonificada. Es decir, que haya un bono social para muchos millones de consumidores. Eso no lo prohíbe la normativa europea. Al contrario, plantea que hay coyunturas en las que se puede intervenir la tarifa regulada o semirregulada. Y el Gobierno no está trabajando en esa vía, como lamentablemente tampoco está proyectando públicamente su opinión sobre esta estafa eléctrica a través de una subasta tramposa, donde el que produce a un precio muy barato puede cobrar a un precio muy caro. El Gobierno debería posicionarse públicamente y trasladar a Bruselas que hay que poner punto y final al sistema de subasta marginalista. Que tenemos que buscar otro modelo y que tendríamos que garantizar una intervención estatal de los precios. Precios fijados por los gobiernos europeos, tanto en la luz como en la gasolina. Es la única solución a esta crisis y es la única solución a parar de una vez la inflación y el empobrecimiento de particulares y empresas. La bajada del IVA, esta bajada del IVA concretamente, del 10 al 5%, va a ser otro pequeño parche que puede aliviar una pequeña parte también del incremento tarifario que sufrimos. Pero no es la solución al problema. Y para colmo, después de un año de bajada de IVA inicial de junio de 2021, el Gobierno todavía no ha articulado un mecanismo por el que compense lo que se deja de ingresar para las arcas públicas. No ha puesto en marcha un impuesto especial a grandes fortunas, a grandes empresas, a las grandes eléctricas concretamente. No lo ha hecho, con lo cual estamos perdiendo ingresos para España, perdiendo ingresos para el país que son esenciales para otras cosas.